A Alex que no me estará viendo porque odia este programa Saludar a los amigos que no han querido venir porque decían que no pagaban el programa y no dabais bocata ni nada A mi amigo Oscar Borondo alias El Drogas A Carlos y a mis padres y mi hermano que me están esperando y a la Guardia Civil que me está buscando Hemos venido sin cenar, pensábamos que nos iban a avisar de cenar ¿Belen bien todo? Todo fenomenal, me ha encantado ¿La han tratado bien aquí? ¿La han tratado bien? Sí, bueno, a la entrada no, me han tenido la puerta esperando, usando frío He venido expresamente aquí a ver el chiringuito con mi pareja Mi pareja se ha quedado en el hotel porque dice que no soporta Un saludo a la familia Porras Barroso y a mis amigos y a la novia que no me está mirando Y en especial a mi gente de los Linzer Brothers, Zemap, Dieguito, Kodu, compadre, aquí estoy Me llamo Gorka y... ¡Uuuh! Y lo enseñalo, soy mi ídolo ¿Tu ídolo? Sí, es mi ídolo ¿Quién? Es más grande Y nada, quería mandar un saludo a mi familia, a mi madre que nos estará viendo ahora mismo Mi padre no, porque está aquí al lado, entonces, pues bueno Y... Hola, buenas noches, me llamo Chema Hola, muy buenas, soy Chema, el hijo de Chema Hola, soy Chema, no tengo nada que ver con ellos ¿Estás? Hola Hola, buenas noches ¿Feliz? Feliz ¿Se te ve feliz? Sí ¿A que sí? ¿Tienes motivos? Sí, ya me encargo yo Eh, qué bonitos los pueblos, los que... Bueno, preciosos Pueblo de 80 personas Qué bonito el pueblo Sí, hombre, los que lo tenemos muy visto, pues ya... ¿Qué tenéis ahí? ¿La plaza? ¿Qué tal? Bien, bien ¿Limpio? Tiene un... ¿Una fuente? Sí, una fuente y un sitio donde colgaban a la gente ¿Cómo? Hace años, claro ¿Qué tenéis ahí? ¿Qué tenéis ahí? ¿Qué tenéis ahí?